Me voy con mi guitarra buscando los sonidos Del mágico lugar donde he nacido Escucha las charatas, soltar su clarinada Cuando se ve avanzar la madrugada Oigo cantar los grillos entre los matorrales Y un cabrito balar en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía Que calme este dolor del alma mía Mujiendo bien un toro mostrando su guapesa Y relincha un vagual en la represa Arrullo de Torcaza, ramar del Sacha Puma Lamento de crezcí en la espesura El monte es un concierto de grillos y bramidos Recuerdos del ayer que nunca olvido Con cantos y murmullos haré una sinfonía Que calme este dolor del alma mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video